Lente para afuera Y comenzamos ¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en el salón de clases Y hoy les voy a enseñar cuáles son los utensilios básicos que todo bartender debería tener Los utensilios que debes obtener para hacer un buen servicio como bartender Van a variar dependiendo de los cócteles que tengas que servir Pero para enseñarles mejor, vamonos a la barra Con los métodos de elaboración de los cócteles vamos a saber que utensilios necesitamos tener El primer método de elaboración lo llamamos en inglés build o construido en español Y es de los más sencillos Ya que vamos a servir hielo y todos los ingredientes van a ser servidos en el tope del hielo Vamos a hacer por ejemplo un vodka tonic Vodka tonic water Vamos, servimos Limón en el tope para decoración y salud Ahora quiero que me digan qué utensilios usé para servir este cóctel ¿Ya? ¿Ya sabes qué es? Exactamente, las pinzas y un pico dosificador También lo llamamos pours y nos ayudan a servir cualquier ingrediente y tener la medida precisa con el free pour Si quieren saber cómo hacer un buen free pour en la descripción de este video les voy a dejar un link para que cliquen y vayan a practicar con ese video Estos picos pueden ser de metal o de plástico Pinzas Con la pinza podemos agarrar cualquier tipo de garnish y hielo también Fíjense la diferencia de estas pinzas que son para hielo y estas se pueden usar para cualquier tipo de agarre Cocteles famosos con el método construido Gin tonic, Cuba Libre, Wu Wu, Moscow Mule, Sex on the Beach, Batanga, El Diablo y muchísimos más El siguiente método es el agitado Los cocteles pueden ser servidos en copas y vamos a necesitar nuestros shakers En este método todos los ingredientes van a estar dentro del shaker Estos cocteles necesitan ser agitados Por eso vamos a necesitar nuestra coctelera Boston de dos piezas para hacer el buen agitado El agitado le va a dar mucha temperatura al coctel También vamos a agregarle un poco de agua y la densidad al final va a cambiar ya que va a contener un poco más de aire Ahora necesito separar el líquido del hielo Y con un hard bone strainer o colador de gusanillo Podemos colocarlo en el tope del shaker Botamos el hielo y el agua de la copa porque generalmente con este tipo de cristalería no se sirve con hielo Pero este strainer no es lo suficientemente ágil para bloquear las pequeñas partículas de hielo que se puede hacer al destruirlo adentro del shaker Para tener un líquido muy limpio vamos a necesitar un fine strainer O un colador de malla en español Servimos nuestro coctel y fíjense como es una especie de doble filtrado Recapitulamos Coctelera Boston Horton strainer o colador de gusanillo Y el fine strainer o colador de malla Estos utensilios pueden cambiar dependiendo de la marca En vez de tener un Boston regular puedo tener una Boston pero con la bandera americana de diseño También podemos cambiar la Boston por una Parisian La Parisian es la versión francesa de la Boston Shaker Fíjense como es mucho más elegante Y se pueden agitar más de dos cocteles ya que la segunda parte está casi pegada al tope no como la Boston Shaker que se hunde Esta Parisian la tengo en otra presentación en negro Fíjense que elegante se ve Y el tercer tipo de shaker que pueden tener para realizar este método del agitado Es la Cobbler Shaker Si obtienen esta Cobbler Shaker se van a ahorrar el gasto de comprar un colador de gusanillo Ya que esta coctelera contiene tres piezas y la segunda pieza es un colador Que digamos tengo mi coctel Agito Destapo Y no voy a necesitar un colador de gusanillo Solo voy a requerir el fine strainer Para hacer el doble colado Y listo Boston Shaker La versión francesa del Boston Y la Cobbler Shaker Los coladores de gusanillo vienen de muchas presentaciones Pero yo creo que una de las mayores diferencias que hay Es que hay algunos que se colocan en el tope del shaker De esta forma Este es uno de los más comunes que se consigue en las barras Claro porque es el más barato Y en particular es este colador de gusanillo Es de mis favoritos Ya que no tienen que perder tiempo colocándolo en el tope Solo introduzcanlo y vamos a poder servir de una manera más rápida De esta forma Así que tomen nota chicos Cocteleras pueden ser la Boston Puede ser la Parisian, puede ser la Cobbler Shaker Y sus strainers Pueden ser colador de gusanillo Hort Thorn Y para hacer el doble colado El fine strainer Para que el líquido quede sin ninguna partícula de hielo Además que también nos puede ayudar a filtrar ingredientes Que puedan ser naturales Como hierbas, berries Trozos de fruta que tengan dentro del shaker Con el fine strainer vamos a poderlo limpiar muy bien Siguiente método de elaboración Removido o en inglés llamado Stair Para eso vamos a necesitar Mixing glasses Miren todos los tipos de mixing glasses Que se pueden conseguir En las barras Estos diseños suelen ser más caros de lo normal Con que consigan un simple mixing glass Como este Puede ser un simple vaso de vidrio Pero no lo es Es llamado mixing glass Que también sirve como Boston Shaker Pueden realizar cualquier cóctel Que requiera este método de elaboración Removido Vamos a realizar un cóctel bien clásico Pero ojo Creo que nadie me ha dicho Que estoy usando otro utensilio Desde el principio del video Exactamente la pala de hielo Es un utensilio primordial Para todos los bartenders Por obvias razones Para que no tengan que hacer esto A ver Que cóctel clásico se puede hacer Con este método de elaboración removido Díganme ustedes Que quieren tomar no? Dime Manhattan Manhattan Si va Vamos a hacer un Manhattan Angostura Bitters Un Dos Dashes Sweeter Mood Tres cuartos de onza Y bourbon Un whisky americano Dos onzas El cóctel está listo Vamos a agregarle hielo Y ahora vamos a necesitar Una bar spoon Para poder rotar Todo el hielo Con el líquido De esta forma Por eso se le llama El método remover Fíjense como pueden tener Un vaso mezclador Bien barato Y hace el mismo trabajo Que cualquier vaso mezclador Caro como este El método removido O steer Fue creado para cocteles Con una densidad Muy sutil En el cual el líquido No tiene por qué ser Bruscamente agitado No tiene hielo El agua también Un pequeño giro de fler Y ahora entra al juego Un nuevo strainer Pero ya va ¿Por qué no estoy usando Mi fine strainer? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente Como mi hielo No fue destruido No voy a tener Ninguna partícula De hielo Al final del líquido Así que recuerden Cocteles con este método No es necesario Tener un fine strainer Y en resumen Para hacer este nuevo Método de elaboración Van a necesitar Este strainer Llamado Julep strainer El julep strainer Fue inventado Para el mint julep Un cóctel muy clásico Que se servía Con crushed ice Con hielo triturado Y con la invención De esta cuchara Con múltiples huecos Podían separar El hielo del líquido Para poder beber ¿Por qué lo uso Con este método? Porque con todos Los huecos Que tiene este strainer Va a ser muy fácil Colocarlo dentro Del vaso mezclador Y poder servir Todo el líquido Hablando sobre Las bar spoons Se pueden conseguir Cualquier diversidad De estilos En el mercado Por ejemplo Este tiene la forma De una piña Esta tiene una forma De tridente Para poder pinchar Cualquier tipo de fruta Y estas dos Tienen una base Que nos pueden ayudar Para presionar Cualquier ingrediente Hablando de jiggers No son realmente Necesarios Para un bartender Ya que con mucha práctica En el free pudding Pueden llegar a servir O tener una aproximación Necesaria Para que todos Sus cócteles Tengan un buen balance Pero si está dentro De tu presupuesto Obtener un jigger Te va a ayudar muchísimo En el trabajo Además de tener Una media perfecta Tu servido Puede llegar a tener Mucho más estilo Y verse mejor Detrás del bar Con un jigger Para los famosos mojitos Aquí puedo hacer Un pequeño span Recuerden que en el canal Tengo un video De cómo hacer un mojito Y para este cóctel Vamos a necesitar Un mottler Así que la misión Del mortero O del mottler Va a ser Solo presionar Cualquier lima Limón Como ustedes quieran Cualquier ingrediente natural Pueden venir De diferentes presentaciones De madera Plástico De diferentes tamaños Pero les recomiendo No use madera Ya que con la madera Y al pasar del tiempo Así lo limpien muy bien Se va a crear un hongo Así que es mejor Usar plástico O acero inoxidable Y hasta aquí el video De hoy ¡Saca! Y hasta aquí el video De hoy mis fanas Espero que les haya gustado Estos son los utensilios básicos Si quieren que les explique Más utensilios Por favor A reventar al like Este video Ya saben que pueden conseguir Mi Instagram Como Raúl Bartender Envíenme mensajes directos Videos de rutinas Diferentes cocteles Que quieren que yo haga En el canal Y así podrán tener Una interacción Más directa conmigo Nos vemos en el próximo video Mis panas Y como siempre Nos vemos en las Barras ¡Suscríbete!